Muy buenas tardes a todos ustedes, quiero saludarles desde este lugar hermoso que estamos construyendo llamado el santuario de los mártires en la ciudad de Chilpancingo, una obra maravillosa dedicada a los dos mártires, San David y Margarito de estas tierras. El día de hoy quiero platicar con ustedes el inicio de este tema que vamos a tratar, un tema muy controversial y muy discutido que se llama los nombres de Dios. A lo largo de la historia, desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, ha querido llamar a Dios de muchas maneras. Ha habido personas que han llamado a Dios Yahvé, Jehová, Eloí, también lo han llamado Jesucristo, Jesús Cristo, Emanuel, el Nazareno, etc. Bastantes nombres que hemos utilizado para dirigirnos a Dios. Ahora, lo que vamos a ver en este tema interesante para todos ustedes es, ¿qué significan estos nombres? ¿Por qué el hombre le puso a Dios estos nombres? ¿O simplemente Dios le reveló este nombre a los hombres? ¿Dónde está el problema? ¿El hombre se inventó el nombre de Dios? ¿O Dios le dijo su nombre a los hombres? Quédense con nosotros, este tema va a estar muy interesante, ojalá les sirva para su formación y les pido un gran favor. Estos videos que tienen ustedes en sus manos, reproduzcanlos y regálenlos a otras personas para que también puedan aprender y cultivarse en la fe católica. Aquí es al revés, no está prohibida la reproducción, está permitida. Háganlo y regálenle a alguien más un disco. Les saludo desde Chilpancingo, donde ustedes pueden venir y visitarnos en la colonia Atlitenco de Altamira, al sur de la ciudad de Chilpancingo, donde estamos construyendo una casa de sacerdotes, ancianos y enfermos. Ustedes pueden buscar en Facebook la página oficial del santuario, que se llama Santuario de los Mártires-Chilpancingo. Allí encuentran todos los eventos, lo que hacemos, los cafés católicos, las conferencias, las reuniones, los desayunos, las comidas, los viajes y todo lo que hacemos para poder solventar materialmente esta obra. Que Dios los bendiga y sean bienvenidos a este su programa Café Católico. Vamos a lo que es, miren, el tema del día de hoy se llama los nombres de Dios. Nombres que se le han dado a Dios a lo largo de la humanidad y de la historia. Ese es el tema del día de hoy. Y quiero comenzar con una de mis citas de la Biblia favoritas. Miren, muchos hermanos separados dicen, yo ya leí toda la Biblia, hermano. ¿Usted cuántas veces ha leído la Biblia, hermana? ¿Los han oído más o menos así hablan? Y luego llegan a tu casa y te dicen, oiga, hermano, usted lee la Biblia. Y resulta que no, que la señora no la lee. Y la ven media destanteada. Entera, no media, entera. Completamente distraída, una católica distraída completamente. Y le van viendo la cara y le van viendo la cara hasta que se le ve más la cara y al rato la cambian. O sea, le ven mucho la cara y la transforman. Quiero comenzar con ustedes hablando de esto, ¿por qué? Porque miren, la Biblia no hay que solamente leerla. Yo puedo leer la Biblia tres veces o diez veces. Pero si no hay quien me la explique. Yo creo que algunas veces ustedes han leído partes de la Biblia que luego ni entienden nada. Se quedan peor que como empezaron. Dicen, ¿y quién será Natanael? Que fue a ver a Job y que fue a Gar y que fue a sabe dónde. Y no, pues, ay, ¿quién será? No, mejor la guardo porque no entendí nada. Me quedé igual o peor que como estaba. Miren, mucha gente presume de leer la Biblia. Pero no, no, no solamente es leerla. Hay que interpretarla. Y hay que aplicarla a la vida. La Biblia no se hizo solo para leerla. Se hizo para aplicarla a la vida. Y a las circunstancias de nuestra vida. Concreta. Si no de nada nos sirves como una persona que lee el periódico. La Biblia no solamente hay que leerla. Hay que interpretarla. Y hay que vivirla. Hoy les voy a leer una de mis partes favoritas de la Biblia. Con lo que vamos a comenzar el tema de los nombres de Dios. Porque ahí va a aparecer el nombre de Dios. Una de las primeras partes donde aparece el nombre de Dios. En el libro del Éxodo. En el capítulo 3. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Primero es Génesis y luego es Éxodo. Éxodo. Número 3. Dice. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró. Sacerdote de Medián. Tras humano con el rebaño por el desierto. Llegó hasta Oreb. La montaña de Dios. Vamos. Oreb, montaña de Dios. Váyanse listos, con calma. Allí se le apareció el ángel de Yahvé. En llama de fuego. En medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía. Pero no se consumía. Dijo, pues, Moisés. Voy a acercarme para ver este extraño caso porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió. Aquí estoy. Le dijo. No te acerques. No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar donde pisas es suelo sagrado. Y añadió. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de ver a Dios. Palabra del Señor. Vamos a otra parte del éxodo. Esta es la primera parte. Y vamos a analizar primero esta parte y luego la que sigue. Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba cuidando los chivos de su suegro Getró. Andaba allá en el monte. Y de pronto los chivos se le fueron cerca del monte Oreb. El monte de Dios. Un monte sagrado. Y cuando estaba en el monte Oreb. Cerca del monte Oreb. Vio a una zarza ardiendo. Hagan de cuenta que ustedes andan por allá en el cerro. Y ven a un arbolito que se está quemando. Pero nomás el arbolito. Entonces pues somos muy curiosos los seres humanos. ¿Verdad que sí? Lo vamos a ver. Bueno, ¿por qué está quemando? ¿Qué pasaría aquí? Y fue y lo vio que estaba quemando. Pero se quemaba y no se consumía. No, no, no se quemaba. El árbol nomás era como una llama. Que estaba ahí adentro de la zarza. La zarza es una planta espinosa fea. Que no sirve para nada. Pero se estaba quemando. Y Moisés se le quedó viendo. Y dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se consume? Está bien que se queme. Pero ¿por qué no se queme? ¿Por qué no se? Se desparasa la zarza. Le llamó la atención. Entonces Moisés más curioso. Se acercó más todavía a la zarza. Y cuando se acercó más a la zarza. Le habló una voz. Y le dijo, Moisés, Moisés. Aquí estoy. Fíjense Moisés. ¿Qué sentirían ustedes que les hablara una voz de la nada? ¿Qué harían? ¿Qué hubieran hecho? Hubieran largado de ahí así. Vámonos ya, no voy a hacer el demonio. No, el demonio lo traes tú, criatura. Y Moisés no corrió. Fíjense, fíjense Moisés. Se quedó y le dijo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Qué hermosas palabras de Moisés. Y luego. Le dijo. ¿Vas a dejar todo esto? Más adelante le va a decir. No te acerques a este lugar. Porque el lugar que pisas es santo. Quítate las sandalias. Quítate las sandalias. Cuando ustedes vayan a un templo musulmán. Allá en Arabia o esos lugares. Cuando ustedes entran a la iglesia. Se tienen que quitar los zapatos. Y los tienen que dejar en la entrada. Y tienen que entrar descalzos. Imagínense a qué huele aquello. Todo el mundo se tiene que quitar los zapatos. En referencia a esta cita. Esta cita es la que marca también en los templos de los judíos. Parte y en templo de los musulmanes. Quítate las sandalias. Porque el lugar que pisas es santo. Y se las quitó. Desde ese momento el monte Oreb se hizo un monte sagrado. Y un lugar sagrado. De muchas peregrinaciones en la actualidad. Donde mucha gente va a orar. Porque esta es una de las primeras revelaciones de Dios. A un hombre común como era Moisés. Y luego viene otra parte muy importante. Aquí donde le dice. No te acerques aquí. Quítate las sandalias. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Imagínense lo que hubieran sentido ustedes. Que se les aparece en el fuego ardiendo. Y les dice. Yo soy Dios. ¿Qué haríamos hecho? ¿Qué habríamos hecho? Yo pienso que correr. Como locos de ahí. Hubieran hecho lo que Moisés. Preguntar. Aquí. Perdón. No preguntar. Afirmar. Aquí estoy Señor. Aquí estoy. ¿Qué le va a encomendar Dios a Moisés? Lo que ustedes ya han visto en algunas películas por ahí de Disney. Como el príncipe de Egipto. Donde le dice. Deja tu rebaño. Deja tu casa. Deja todo. Y vete a Egipto. A sacar a mi pueblo. ¿En quién se fijó Dios para liberar a su pueblo? En uno que cuidaba chivos. No se fijó en el licenciado, abogado, doctor, ingeniero, arquitecto, sacerdote. Nadie. Se fijó en uno que en un pastor que cuidaba chivos. ¿Cómo ven ustedes? A caramba. Los designios de Dios. A veces nos deja así como. Como unas cachetadas. Viene al orgullo. Dios se fijó en uno que cuidaba chivos. Le va a encomendar eso. Pero luego viene una segunda parte. Del encuentro de entre Moisés y Dios. Moisés tenía sus dudas. No crean que no. Como buen hombre que era. Tenía dudas. Así como ustedes a veces. Se rascan la cabeza y dicen. Esto será de Dios. No será del diablo. Oye, ¿y de veras este grupo de la iglesia será de Dios? No será de gente media loca, zafada, que anda nomás ahí de rezandera. Oye, me vinieron a ver que para una cruz de sabe que, cómo ves, será esto de Dios o no será. Oye, me vinieron a ver que un padre sabe que, que el otro. Y empezamos a dudar. De muchas cosas. Pues Moisés dudaba también. Como buen hombre que era. Y por eso varias veces. Se le acerca a Dios. Y le pregunta. A ver, pues quieres que vaya, pero ¿cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Cómo le hago? Dime, ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo? La humanidad de Moisés le salía. Como nos sale a nosotros a diario. La humanidad, lo que nos hace débiles, lo que nos hace imperfectos, lo que nos hace dudar de Dios y de su providencia. Es esa parte humana que tenemos. Si fuéramos ángeles, no dudaríamos de Dios en lo más mínimo. Pero tenemos una parte humana que nos debilita para el encuentro con Dios. Y a veces nos gana. A mucha gente le gana. A mucha gente parece más humana que divina. Tiene más de humano. Dice así. Revelación del nombre divino. Este es el versículo número 13. 3, 13. Acuérdense. Capítulo 3, versículo 13 del Éxodo. Contestó Moisés a Dios. Si voy a los israelitas y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Imagínense. ¿Sí saben por qué Moisés se fue de los israelitas? ¿Egipcios? ¿Qué hizo Moisés para que se fuera de los egipcios? Mató a un egipcio. Lo mató. Acuérdense. Cuando estaba ahí, era el protegido del faraón. Y mató a un egipcio. Y se tuvo que ir huyendo. Porque si no, lo iban a matar a él. Y allá se enamoró de una muchacha muy guapa. Porque acuérdense que tenía un suegro. Si tienes suegro, ¿qué quiere decir? Pues que te estaba casado. Entonces, su suegro Getró. Y andando allá, Dios lo llama y le dice. A ver tú, que mataste un egipcio. A ver tú, ¿qué hiciste esto? Ven. A ti te quiero. Tú vas a ir a sacar a mi pueblo. Y pues Moisés, pues. ¿Sí o no? Pues claro, sí, sí le daba miedo. Obviamente. Era una parte humana. Cuando ustedes les encargan algo así, sobrenatural. Pues les da miedo. Cuando les encargan algo espiritual, más miedo. Tu jefe cuando te dice. Mira, hazme estos papeles. Facilito. Pero a ver que yo te diga. ¿Sabes qué? Tú vas a ir a aquella casa de testigos de Jehová. Y me los vas a evangelizar. Y me los vas a hacer católicos. ¿Qué harían? Si son bien tercos. ¿Sí o no? ¿Poquito o mucho? Mucho. Uy, Dios mío. Dios guarde la hora. Bueno. O sea, una tarea espiritual es algo superior. Es algo difícil. A mí cuando el obispo Alejo me dijo. Te voy a encargar el santuario. ¿Cómo ves? Sí. Sí. ¿Y cuánto me va a dar de dinero? Para empezar. No, pues te voy a dar la bendición. Pues bueno. De algo me ha de servir. Ahí vengo. ¿No? Moisés tenía miedo. Tenía miedo. De emprender esta obra. Imagínense. Dios le dice. Vas a ir a sacar a mi pueblo de los egipcios. Que los tienen cuatrocientos años ahí. De empleados. Y se los va a ir a quitar a toda la bola de trabajadores. No, pues iba a rezongar el faraón. No, el faraón. Iba a rezongar. Entonces Moisés dice. Oye, si me mandas con ellos. Y me dicen. ¿Y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Quién me manda? Dijo Dios a Moisés. Fíjense. Esto es maravilloso. Esta parte a mí me encanta de la Biblia. Dice. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así le dijo. Así está en la Biblia. Yo soy el que soy. Y añadió. Así les dirás a los israelitas. Yo soy. Que me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés. Así dirás a los israelitas. Ya ve. El Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él ser recordado. De generación en generación. Yo soy el que soy. ¿Tiene algún sustantivo? ¿Tiene algún sustantivo? Ustedes maestras que están aquí. Yo que es. Pronombre. De la primera persona. Soy. Yo soy. Primera persona. Del verbo ser. ¿De qué? Del imperativo. ¿O de qué? Yo soy. El que soy. El artículo. ¿Qué? ¿Qué es qué? ¿Otro pronombre? ¿O qué es? Una proposición. ¿O preposición? ¿O preposición? Preposición. Yo soy el que soy. Soy. Verbo. No parece sustantivo. Imagínense. Habrá. Yo creo que se quedó más mal de lo que andaba. Perdón. Moisés. Yo creo que dijo. Pues, ¿cómo que les voy a decir que yo soy el que soy? Así les dirás, dice, así les dirás. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. El nombre de Dios es, yo soy el que soy. Es la primera vez que Dios dice su nombre en la Biblia. Dios mismo dice su nombre. Preguntado por un hombre. Moisés. ¿Qué quiere decir esto de yo soy el que soy? Ahí les va. Cuando decimos yo soy el que soy, estamos haciendo, está haciendo Dios una referencia a que Dios es el que permanece. Dios es el que siempre ha existido y va a existir. Dios no pasa, ni termina, ni muere, ni nace. Ahí va. Mira, cuando yo era niño, yo le preguntaba mucho a mi mamá y a mi abuela, que la metía mucho en apuros. Mi abuela, que ahorita está muy enferma, pero la ponía más mal, yo creo, cuando estaba yo más chiquillo. Le decía, oye, ¿y quién creó a Dios? Mi abuela de esas señoras que van a misa diario y rezan y cantan y le encantan dar esas cosas a mi abuela. Desde niña. Imagínense que yo le decía, oye abuela, ¿y quién creó a Dios? Todos, imagínense yo de chiquillo, cómo era de preguntón. Así como ustedes tienen sus nietos que les preguntan cosas tan raras, que ya no hayan que responderles. No los han metido en apuros sus nietos, a veces, de cosas raras, que luego dicen, ¿y qué le digo a este? Cállate ya, mejor vete a ver el celular. Y lo corren por allá al chamaco para que no ande preguntando cosas que no sabemos responder. Yo le dije, oye, ¿y quién creó a Dios? Y mi abuela decía, me decía mucho, esas preguntas no las hagas, tú debes de ser un niño bueno, que reese y que confíe en Dios y ya. Así me decía. Y siempre yo me quedé con esa pregunta, decía, bueno, pues si todo tiene un origen, Dios tiene que tener un primer origen. Entonces yo me cuestionaba y me sugestionaba y me conflictuaba conmigo y decía, no puede ser Dios nomás así, tiene que haber un principio. Entonces, esta respuesta que Dios le da a Moisés, le es como un martillazo al clavo que se sale a veces de nuestra mente. Cuando decimos, yo soy el que soy, estamos hablando de las cualidades de Dios. Esto ya lo aprendí en filosofía. Entré al seminario y duré como cuatro años con la misma pregunta y nadie me la respondía. Hasta que estudié filosofía, una parte de la filosofía que se llama Teodicea, que es el tratado de Dios filosófico. El tratado de Dios científico, la Teodicea, el tratado de Dios. Y me acuerdo que en la Teodicea, mi maestro de eso, un padre muy viejito, pero muy sabio y muy terco también, pero muy bueno. Nos dijo, Dios tiene cualidades, pero las cualidades en Dios son perfectas. A ver, escúchenme, perfectas. O sea, las cualidades en Dios no se miden como nos medimos en nosotros, que dicen, mira qué guapa está esa muchacha. Bueno, pues está media guapa, pero se le va a quitar, porque un día se va a hacer viejita, arrugada, gordita, y pues ya no va a estar guapa. O sea, ahorita es guapa, pero se va a pasar eso. Oye, mira qué amable es esa señora. Pues sí, amable con algunas, pero con otras bien mula la señora. O sea, tiene la cualidad parcial, parcial. Oye, qué trabajador es ese muchacho. Bueno, pues en esto sí, pero para esto no. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos cualidades parciales, no plenas, no totales, no absolutas. No absolutas, en Dios sí, en Dios las cualidades son absolutas. ¿Qué quiere decir esto? No se pueden medir, simplemente están. Vamos a ver algunas cualidades de Dios. Y es cuando yo dije, no, pues esa pregunta no se pregunta. Pobre de mi abuela. Después yo, todavía siendo muy adolescente en el seminario, tenía como unos 21 años. Yo fui y le respondí la pregunta a mi abuelita. Le dije, ¿te acuerdas aquello que te pregunté una vez que esto? No me acuerdo, tantas preguntas que me hacías que ya ni me acuerdo lo que me preguntabas. Y le expliqué. Se quedó igual la pobre de mi abuela. No entendió nada, pero le respondí. Y ahora les voy a responder a ustedes. La cualidad número uno que tiene Dios es la eternidad. Dios es eterno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ¿cuándo? Antes de todos los siglos. A ver, a ver, estas palabras, antes de todos los siglos. ¿Qué quiere decir antes de todos los siglos? Antes del tiempo. Antes del tiempo. Por lo tanto, Dios, Dios creó el tiempo. No, Dios nació en el tiempo. Nosotros, ustedes y yo nacimos en un tiempo. Yo soy del 18 de julio de 1981 a las 10.58 de la noche. Ahí nací. Ahí nací. Y espero el día de mi muerte, que va a estar en la lápida. Murió en tal lugar, tal día, tal hora. Se acabó, Arturo. Y ustedes también. Un día les van a poner la fecha de su muerte ahí, en una tumba muy elegante. Ahí les van a poner la fecha de la muerte. Y ahí se acabó, doña Juanita, doña María, o como se hayan llamado. Ahí quedó. Se acabó. Porque esa señora, este señor Arturo, nació en el tiempo. Dios nació antes de todos los siglos. ¿Qué quiere decir eso cuando decimos, a ver, creó en Jesucristo y fue un nacido del Padre? Nacido del Padre antes de todos los siglos. Antes del tiempo. El que creó el tiempo para poder crear al hombre fue Dios. Acuérdense en el Génesis, cuando Dios dice que separó las tinieblas de la luz, el agua, de la tierra, y creó los animales y todo eso. Dios fue creando poco a poco las cosas para que se fueran dando las otras cosas. Imagínense que primero crea los cocodrilos y luego separa las aguas de la tierra. ¿Qué hubiera pasado con los cocodrilos? Pues se ahogan. No había oxígeno. Por eso, fíjense, el Génesis es muy inteligente. Primero separa la luz de las tinieblas, luego las aguas de la tierra, luego crea los animales del mar, luego crea los animales que pastan, y así hasta el último al hombre. Primero Dios va creando las cosas para que los animalitos puedan ir viviendo en ese lugar donde Dios creó antes o separó u ordenó. Pero todo lo creó Dios y Dios no se creó a sí mismo. Para Dios la palabra creación no existe en Él. Es decir, Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene principio, ni está en el tiempo, ni tiene fin. Permanezco. Eterno. No me voy a morir nunca. Tú te vas a morir, yo no. Y así nos vamos a morir todos. Él no. Él ahí está. Perfecto y presente siempre. La cualidad de la eternidad. Otra cualidad en Dios es la omnipotencia. Dios omnipotente, decimos. Dios, cuando yo bendigo algo, luego dice, Dios omnipotente desciende sobre este carro para que, etcétera. Dios omnipotente desciende sobre este niño que cumple sus tres años, etcétera. Y los que están ahí nomás oyen omnipotente y dicen, ¿sabe qué será eso de omnipotente? ¿Sabe de quién será, no? El otro día fui a un lugar aquí de Guerrero que tenían al Cristo de las cinco potencias. Y le pregunté a una señora ahí que cuida al Cristo, de esas que según eso saben mucho. Le dije, oiga, ¿y por qué se llama de las cinco potencias? Yo sí sé, pero le dije, a ver, échame una divertidita aquí con esta señora, ¿no? Le dije, oiga, y yo no le dije que lo que era yo. Yo nomás le llegué de preguntón. Le dije, oiga, ¿y por qué se llama de las cinco potencias? Uy, es que es muy milagroso, joven. Pero, ¿por qué se llama así? Porque hace muchos milagros. Le dije, esta sí de veras está perdida la pobre. Le hace falta un buen café católico, está distraída. Católica distraída, ¿no? Una más. Potencias viene de poder. Cuando decimos omnipotente en Dios, ovni quiere decir todo en latín. Potente, potens, quiere decir poder. Quiere decir que Dios tiene todo poder para hacer cualquier cosa. Omnipotencia. Lo puede todo. Lo puede todo. Dios. ¿Sale? Vamos a otra cualidad. ¿Están bien o están aburridos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya veo que están comiendo muy contentos ustedes. Felices de la vida. No sé si de nervios o de desesperación. Pero están comiendo muy contentos. Qué bueno. Llegan comiendo. Miren. La otra cualidad que tiene Dios. Dios tiene muchas. Pero tiene algunas que son las primeras. Las prioritares. Dice. Es la omnipresencia. 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 Otra vez todo. Presencia. Presence. Presente. Quiere decir que Dios está presente en todo lugar y en todo momento y en todo acontecimiento. Eso que muchos católicos convenecieros dicen. Uy. ¿Yo para qué voy a misa? Dios está en todos lados. ¿Verdad mamá? ¿Han oído ustedes esa falacia? ¿Qué quiere decir falacia? ¿Quién me dice qué quiere decir falacia? Falacia. ¿Qué quiere decir? Falacia es una mentira. También dicha que parece verdad. Falacia. Dice las cosas tan bellas. Pero mientes. Mientes. Falacia. Mentira que parece verdad. ¿Para qué voy a misa con ese cura tan aburrido que está aquí en mi parroquia? Ya me tiene harto. Ya me enfada. Me duerme. ¿Para qué voy a misa? Si Dios está en todos lados mamá. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios está en todos lados. Y luego la abuela y la mamá que no saben responder. Católicas distraídas. Ay hijo de mi vida. Pero mira por favor. Deberías de ir. No, no. No está bien así como tú dices. Debes de ir a la iglesia. Y esa no es una respuesta. La respuesta es otra. La respuesta es la siguiente. Correcto hijo. Dios está en todos lados. También está en la cantina donde vas y te emborrachas malvado y te está viendo. También está ahí en el lugar donde vas a hacer tu juego y terminando te vas de borracho a la tienda. También está ahí cuando engañas a tu esposa o a tu esposo y te está viendo. Y también Dios está ahí donde te pones a criticar a alguien. Ahí está en medio de los dos. Y te está oyendo. Porque Dios no es como un hombre. Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Viendo nuestras necesidades, escuchándonos y resolviendo lo que Él ve que está bien. Y lo que Él ve que nos va a hacer bien, deja. Miren, Dios es muy bueno, pero a veces yo veo que como que a Dios le gusta dejarnos sufrir poquito. A ver si se nos quita poquito lo orgulloso. No sé si les ha pasado alguna vez que le quieren ir a gritar a Dios. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no? Sí te escucha. Nomás que Dios quiere que se te quite poquito lo orgulloso y te deja sufrir poquito. Ahí te deja, ahí te deja, ahí te deja, ahí te deja. Y cuando menos acuerdas, ¡pum! Se resuelve todo. Así pasa a veces, muchas veces, muchas veces. Omnipresencia, presente en todos lados y en todo lugar y en todo momento y en todo acontecimiento. Pero ahí les va. Quiero continuar con esta cualidad que es muy importante, la omnipresencia. ¿Por qué tengo que ir a misa si Dios está en todos lados? Dios está en todos lados. Pero está por excelencia en la Sagrada Eucaristía. A ver, escúchenme. Dios está por excelencia en la Sagrada Eucaristía. En lo que está en el Sagrario guardado. En la reserva del Santísimo Sacramento. Después de la misa. Y tienes que ir a misa porque en la misa está Cristo. De manera máxima, de manera culmen, de manera concreta. En ese lugar está Dios verdaderamente y lo puedes ver en la forma del pan y del vino. Por eso tienes que ir. Porque ahí está Dios presente, real y verdaderamente. En todos lados está Dios y le puedes rezar en todos lados. Pero si vas al Sagrario, ahí Dios está de manera perfecta y presente. Esa es la respuesta que les tienen que dar. Tienes que ir porque ahí está Dios perfectamente en la Eucaristía. Esa es la razón. ¿Sale? A mí me ha tocado ir a algunos pueblos de Guerrero, donde tienen mucha devoción, sobre todo a los Jesús Nazarenos. Eso he visto, que tienen mucha devoción aquí en Guerrero. He ido a ver, por ejemplo, que van mucho a Petatlán algunas gentes. Yo les digo, ¿y usted es muy devoto del Señor de Petatlán? Sí, Padre. Uy, cada año vamos, toda la familia. Y se confiesan. No, ah, no, pues qué bueno. ¿Y a qué van a Petatlán? No, pues a llevar flores y a llevar una manda y a echarnos unas cervecitas y a comer bien. Y luego nos vamos al mar y allá cumplimos. No, mi hijo, estás a medias, mi hijo. Estás a medias. Ojalá fueras y te confesaras. Ojalá fueras y le rezaras al Señor de Petatlán. Y a la Eucaristía que está ahí. Porque ahí está el Santísimo Sacramento. ¿Sí o no? Y mucha gente va y quiere ir a ver el Cristo y lo agarran y lo tocan y le tallan. Y al Santísimo ni una persinada le dan siquiera. A mí me ha tocado ver esas cosas tan extrañas. Y digo, este católico distraído, despistado, atarantado. Yo lo veo allá en mi tierra con la Virgen de San Juan de los Lagos. Miren así de gente ahí. Se quitan los zapatos y se hincan y se van casi arrastrando. Y digo, no, pues qué sacrificio tan grande. Y cuando yo era seminarista le decía, oiga, ¿por qué no se va a confesar? Yo no creo en eso, yo nomás creo en la Virgen. No. De nada te va a servir ese sacrificio. Cristo está, Dios está presente en la Eucaristía. Y tienes que ir primero con Él y después con su mamá. Primero Cristo, primero la Eucaristía y después cualquier devoción. Cualquier devoción. Ahora que va a ser 28 de octubre, mucha gente aquí en Guerrero es muy devota de San Juan de Estadeo. Uy, casi se desviven. ¿Sí o no? Cuetes y truenos y pozoles y barbaridad de cosas por todos lados uno ve aquí. Y luego llega uno a celebrarles la misa y nadie sabe responder. El Señor esté con ustedes. Nomás se te quedan viendo. ¿Les gusta ir a misa a ustedes? Pues sí, sí nos gusta. Sí, sí se les nota. Sí se les nota, no saben ni responder en misa. Pero es que somos muy devotos de San Juditas. No, pues qué bueno que seas de San Juditas. Pero fíjate que si no crees en Cristo, San Juditas no te sirve de mucho. Porque San Juditas es grande por Cristo. No al revés. ¿Vale? Entonces, ahora si ustedes van a hacerle su fiesta a San Juditas, hágansela. Qué bueno y invítenme, pero confiésense. Rézenle. Y si pueden evitar el mezcal ahí, evítenlo, porque eso no tiene nada que ver San Juditas. A mí me ha tocado ir a unas capillas por aquí de la parroquia de Marte, aquí cerquita. Y luego voy y al santo ya lo tienen lleno de veladoras y de flores. Y acá todos los borrachos acá afuera. Por San Judas. Ahora, ¿qué culpa tiene San Judas de tu borrachera, malvado? Válgame Dios. Oye, ¿cómo? No, ¿qué culpa tiene San Judas? Es que a él le gusta, ¿qué le gusta? Mentiroso. Si quieres echarte tus tequilas, échatelos. Pero porque tú quieres, no por San Judas. ¿Qué culpa tiene él? O la Virgen de Guadalupe, no también la agarran a ella como pretexto. Uy, la Virgen, uy, es que somos muy devotos aquí en la familia. Es una tradición que viene de familia. Sí, se transmite en el amor a la Virgen y el amor al mezcal, borrachos también, malvados. ¿Cómo me gustaría ir a una fiesta donde no haya mezcal? Que no haya. Rezar, confiésele a la misa y vamos a su casa. Cómase su pozole con agua de Jamaica y váyanse a su casa. Ya. El otro día vinieron unas señoras, déjenles, platico una anécdota, y me dijeron, ay, Padre Arturo, admiramos tanto su trabajo. Ya cuando me vienen así a chulear, digo, estas quieren algo. No, vienen nomás gratis, algo vienen. Malvadas. Dice, fíjese que queremos que nos preste el comedor. ¿Cómo ven? Para una fiesta. ¿Está bien? ¿Y cuáles son las condiciones, Padre? Nada de alcohol. Ni cigarro, ni mal vestidas. Para andar mal vestidas, allá tienen toda la calle, si quieren andar encueradas, enseñando sus miserias. Allá, váyanse a la calle. Aquí adentro, no. Vengan vestidas con decencia, por favor. Uy, no, Padre, pues es que de eso se trata la fiesta. No, pues entonces, réntate un salón de fiestas. Aquí no. Esto es sagrado. Si quieres, te lo presto y desayunas y da lo que quieras, pero no alcohol. Uy, no, pues así que chiste. Si quieres, y si no, que Dios te bendiga. Vámonos, pues. Y ya se les acabó la emoción por el Padre Arturo. ¿Cómo ven? ¿Eh? Así hay gente grosera que no entiende lo que debe de ser este lugar. ¿Vale? Entonces, vamos a lo que sigue. Así pasa, ni modo. Déjenme, tomo agua. Ni modo, pues así me pongo de bravo, pues, ¿verdad? ¿Cómo ven? Toda la calle la tienen para emborracharse. Pues ya, que por lo menos aquí adentro no. Bueno, vamos a lo que sigue. La omnipresencia, ya dijimos, de Dios. Dios tiene muchas otras. Como por ejemplo, Todopoderoso. También Dios es Todopoderoso. Dios no tiene fin. Dios es perfecto en todo. Perfecto. Dios. No tiene fin. No se va a morir Dios. ¿No? Está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo ya estaba en el cielo. Ya estaba allá. Vino al mundo. Vivió. Padeció. Sufrió. Murió. Resucitó. Y regresó al cielo. Y allá está. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios permanece. Cristo vino al mundo. Y cuando murió. Murió la parte humana de Dios. No la parte divina. Cristo era Dios. Cristo era hombre. Pero solo murió la parte humana de Cristo. No murió la parte divina. Dios no murió cuando lo crucificaron. Crucificaron a la parte humana de Cristo. ¿Sale? Ya me entendieron. Y Cristo regresa al cielo. Y está con Dios Padre. Acuérdense que dice. Sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. A juzgar a vivos y muertos. Así termina el querido. ¿No? Así termina. Entonces. Cuando decimos de que Dios es perfecto. Y que no tiene muerte. No tiene fin. Es que nosotros sí tenemos. Pero Él no. Dios permanece. No cambia. Esa es apenas la introducción al tema. ¿Cómo ven? ¿Estuvo buena? ¿O quieren más introducción todavía? Vamos al tema. Ahora. Cuando hablamos de la gente que escribió la Biblia. Pues si ustedes ven la Biblia ahorita y no la han estudiado. Por diferentes circunstancias a veces uno no la estudia. Yo la estudié porque como quería ser padre pues tuve que estudiarla. Si no yo creo que ni la hubiera estudiado. ¿Verdad? Como tanto muchacho distraído ahorita que conocemos. La Biblia. Aunque vemos que es un solo libro. No es un solo libro. Son muchos libros pegados. Son muchos libritos pegaditos. Uno tras otro. Que recopiló la iglesia. Primero la religión judía. Los judíos. El Antiguo Testamento. Y luego la iglesia católica. El Nuevo Testamento. Todos son pequeños libros. De diferentes autores. En diferentes épocas. En diferentes circunstancias. Y en diferentes lugares. La Biblia no se escribió por una sola persona. No se puso una señora por ahí. Vente vamos a escribir la Biblia ahorita aquí. Vente vamos a echarle ganas. Tú ayúdame con un libro. Yo con otro. No, 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 no. La Biblia no es una historia de un novelista. No. La Biblia fue escrita por diferentes manos. En diferentes épocas y en diferentes lugares. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Más o menos se comenzó a escribir 500 años antes de Cristo. Y se escribió 100 años después de Cristo. Es decir. Este libro se llevó 600 años en escribirlo. Sin ponerse de acuerdo. No se puso de acuerdo Zacarías con Moisés para escribirla. Y con San Mateo. No. Cada uno lo fue escribiendo sin querer queriendo. Como dijo la chimoltrufia. ¿Sí dijo la chimoltrufia o quién dijo? ¿Sí dijo el chavo o el chavo o la chilindrina? Uno de esos dijo sin querer queriendo. Bueno, pues los autores de la Biblia escribieron la Biblia sin querer. Sin querer. Ellos escribían lo que ellos recibían de Dios. Lo iban escribiendo. Lo iban escribiendo. Y esos libros se fueron, se fueron copiando y repartiendo en un lugar y en otro. Eso es maravilloso. Yo me acuerdo cuando estudié la historia de la iglesia los primeros años. Las capillas. Ahorita van ustedes a cualquier capilla y tienen su Biblia y tienen su misal y todo. En los tiempos en los que la iglesia era perseguida no tenían más que. A veces tenían una carta por ahí de San Pablo. Y todos los días leían la misma carta. Ya se la sabían de memoria. Por ejemplo, San Pablo le escribió una carta a los corintios. Y luego por ahí un pueblo cerquita decía. Oigan que a ustedes les escribió el apóstol Pablo una cartita. Sí, ahí la tenemos en nuestro lugar de reunión. Oigan, pues no nos regalan una copia. Sí. Entonces el pueblo se cooperaba y le pagaba a un escribano. Porque no sabían leer ni escribir. Y ellos iban, pedían permiso. Y a un escribano le pedían que la copiara. Entonces iba el escribano y la copiaba. Y ya que la terminaba les cobraba muy bien. Y ellos, ese pueblito se llevaba su carta. Y la tenía ahí guardada. Y todos los días el sacerdote de ese pueblo leía la carta. Se leía y se leía y se leía y se leía. Y otra vez y otra vez. Y luego decían. Oye, que allá los de Filipo. Los filipenses tienen otra cartita. No, pues hay que cooperarnos. Y mandaban otra vez al otro a que escribiera la carta a los filipenses. Y se la escribía. Y luego fíjate que San Mateo escribió un evangelio. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay que cooperarnos. Y llevan y se copiaban el evangelio de San Mateo. Y así se la fueron pasando. Y así se fueron formando las Biblias. Así durante más de 500 años se llevó esto. No fue así como ahorita que tenemos la Biblia. Ay, qué fácil. Una Biblia a 200 pesos y ya. Sí, para nosotros ya es muy fácil. Pero para los primeros cristianos no. Fue muy difícil tener la Biblia. Y muy costoso también. Bueno. ¿Por qué les digo esto? Les digo porque a lo largo de que se escribió la Biblia. A Dios se le llamó de muchas maneras. No se le llamó de una sola manera. Y cada manera de llamarle a Dios. Tiene un significado diferente y distinto y bello. Precioso. Yo me emocioné. Cuando estaba preparando este tema. Yo me emocionaba y decía. Mira qué bonito. Yo no. Esto no me acuerdo haberlo estudiado. No crean que todo lo que les digo lo sé de memoria. Hay cosas que no. Que también yo tengo que estudiar para prepararme y actualizarme. Si no, pues ya no les voy a decir lo mismo. Luego hay gente que se queja del padre. Dice. Uy padre, aquí el padre de nuestra parroquia. Diario dice lo mismo. Llámese hasta la humilidad de memoria. Si les ha pasado o no. En los pueblitos me dicen mucho eso. Llámese hasta lo que va a decir padre. Luego nos empieza a platicar de cuando era niño. Y ya hace lo que nos va a contar. Entonces, pues los padres también tenemos que actualizarnos. También tenemos que actualizarnos. Si no, andamos nomás rayando el disco después. Pues siempre diciendo lo mismo. La primera manera en la que se le llamó a Dios en la Biblia. Es lo que les leía ahorita. Yo soy el que soy. ¿Vale? Yo soy el que soy. Vamos a lo que sigue. La segunda manera con la que se le llamó a Dios. Si quieren ir anotando. Se le dice. Adonai. 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 ¿En dónde está eso? Está en el Salmo 8. En Isaías capítulo 40. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Adonai quiere decir. Mi gran Señor. Mi gran Señor. Mi Dios grande. Adonai. Yo he ido por ahí niños que les ponen a Adonai. El otro día fui a bautizar un chamaco por ahí. Luego me dije. Le dije. ¿Cómo se va a llevar el chamaco? Y luego me dijo la señora. Se va a llamar Adonai. Yo dije. Esto sí saben. Y luego le dije. ¿Y por qué se va a llamar Adonai? No sabemos. Es que nos gustó ese nombre. Ay. Qué ignorantes. ¿Cómo ven esos atarantados? ¿Eh? O sea. Le pusieron un gran nombre al niño. Sin saber que le ponían. No falta siempre la señora. Y media ignora. Y el Señor más. Todavía más peor. Se veía más tirado a la nada. Pues dije. Este sí debe estar. Pobre hombre. Adonai. Ahí voy. Chama. Ahorita voy a hablar al final. Adonai. Mi gran Señor. El Dios grande. Eso quiere decir Adonai. ¿Dónde está? Ahí donde les dije. Isaías capítulo 40. Y el Salmo 8. Ahí está. Allí lo encuentran. ¿Sale? Ahora. Escúchenme bien. Hay Biblias. Que están. Tan mal traducidas al español. Que no le pusieron Adonai. Le pusieron Señor. No más. Para no batallar. Ay. Señor. Ponle. Ya. Pero la palabra original. Es Adonai. Es una manera de llamar a Dios. Adonai. Adon. Que quiere decir Señor. Va a suplir. Escúchenme bien. Miren. A Cristo. Una de las cosas que más lo acusaron. ¿Qué decían de Cristo los judíos? ¿De qué lo acusaban? ¿Lo acusaban de qué? De borracho. Porque andaba con borrachos. ¿De qué otra cosa decían del Señor? ¿De qué otra cosa decían del Señor? ¿Sí o no? ¿De tragón? Que andaba con los nomás comiendo. Nomás comiendo. ¿Qué era brujo? Que estaba endemoniado. Decían. Este estándar con el demonio. ¿De qué otra cosa acusaron a Cristo? De blasfemo. De blasfemo. De pecador. Pero vamos. Vamos a la palabra blasfemo. A Cristo lo acusaron de blasfemo. Una persona blasfema. Es una persona. Que peca de boca contra Dios. La blasfemia es una ofensa a Dios. Es una. Es maldecir a Dios. Y la blasfemia es un pecado muy grave. Muy grave. Muy grave. Blasfemar contra Dios. O sea. Escupirle a Dios. Hablar mal contra Él. Maldecirlo. Ese es el pecado de blasfemia. Entonces. A Cristo lo culpaban de blasfemo. ¿Por qué? Porque a Dios. Le llamaba Padre. Decían. No le puedes llamar a Dios Padre. Y se rasgaban las. Las. Las vestiduras. Acuérdense. Cuando Cristo está. Ante. Ante. El. El Sanedrín. Este Anás. Y le dice. Tú eres el Mesías. Le pregunta. Tú eres el Mesías. Y le dice. Tú lo has dicho. Y se rasga las vestiduras. De decir. Blasfemo. Y el blasfemo. Tenía que morir crucificado. Imagínense nomás. Ahorita. Pues medio chilpancingo. Estuviera crucificado. Con tanto blasfemo. Grosero. Majadero. Que hay por ahí. Por la calle. Caminando. Y también en oficinas. Muy a gusto. Blasfemando contra Dios. En los tiempos de Cristo. El que blasfemaba. Era asesinado. En la cruz. A Cristo lo crucificaron. Por blasfemo. Fíjense nomás. Ese fue el delito de Cristo. Y por qué por blasfemo. Porque el nombre original de Dios. Es. Yahvé. 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 ¿Qué es llamado? Ese nombre de Yahvé. Es llamado. Tetragrama. Cuatro palabras. Cuatro letras. Perdón. Cuatro letras. Tetragrama. Tetragrama. La Y. La H. La otra Y. Y la H. Cuatro letras. Que en hebreo. Se dice. Yahvé. El hebreo no tiene vocales. Es muy difícil para nosotros. Entender el hebreo directo. Es muy difícil. Casi imposible. Yahvé. No tiene vocales. Aunque ustedes escuchan la pronunciación de la A. Y la E. No existe. En el hebreo. Solo son consonantes. No existe. E. I. O. U. No hay. Todas las demás letras. Menos esas. Imagínense lo difícil que es hablar el hebreo. Entonces cuando decimos la palabra. Yahvé. Los judíos dijeron. Que decirle Yahvé a Dios. Que quiere decir casi. Mi Señor. Era. Blasfemar. Era. Igualarse con Dios. Entonces que mejor no se le hablara así. Que mejor se le dijera. Adonai. Mi gran Señor. Me dirijo a mi gran Señor. Los. No le aprieten al chamaco. A ver. Los judíos. Pidieron. No. Igualarse a Dios. Y no llamarle Yahvé. Estaba prohibida la palabra Yahvé. Se le tenía que llamar a Adonai. Mi gran Señor. Y la palabra Adonai. Fue la que suplió a Yahvé. Por eso cuando Cristo le dice. Padre. Adiós. Todos estos se desgarran las vestiduras. Y casi se mueren del susto. Adonai va a suplir a Yahvé. Vamos al segundo nombre. Son como veinte nombres. A ver si alcanzo. También. O sea. Están cansados. También. Sí. Están muy sentaditos. Yo que estoy parado. Que les duele ahí sentaditos. Bueno. Doscientas veces se dice la palabra Adonai. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Nada. Ninguna. En el Antiguo Testamento. Doscientas veces aproximadamente se dice. Luego. Eloé Israel. Eloé. Eloé. Letra E. L. Otra L. Otra E. L. O. H. E. El Eloé. El Eloé. El Eloé. ¿Qué quiere decir? El Dios de Israel. El Dios distinto a las demás naciones. Este es mi Dios. Este es el Dios de Israel. Este es nuestro Dios. Nuestro único Dios. Todos sus dioses son mentira. Los israelitas eran muy celosos de su religión. Si sabían es ustedes, ¿no? Y veían a los dioses de otras culturas como dioses paganos. Como dioses mundanos. Como ídolos. Y por eso decían. El único y verdaderamente Dios de Israel es el. El Eloé. El Dios de Israel. El Dios de nosotros. De nadie más. Del pueblo de Israel. Esto aparece en el libro del Génesis. En el capítulo 33. Versículo 20. En el libro del Éxodo. Capítulo 5. Versículo 1. Y en el Salmo 68. ¿Dónde se pronuncia esto? En el altar que Dios. Que Jacob. Le hizo. Luego de enfrentarse con Dios. Jacob se enfrenta a Dios. Se le enfrenta. Y como Dios le responde también. Jacob edifica un altar. A Dios. Ahí. Vamos a lo que sigue. Siguiente nombre. El. 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 E. L. E. L. E. Y. O. N. El. El. No lo pueden ir anotando. Ni modo. No se mortifiquen. El Dios Altísimo. Es el que está más alto que todos los demás. Ustedes conocen un cantito que decimos. Altísimo Señor. Y la gente canta pero ni sabe que canta. Cuando decimos Altísimo le estamos diciendo. Tú que estás muy alto. Que estás en lo más alto de todos los dioses. No hay otro como tú. El. El. El Elión. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Que supiste que. Juntar. A un tiempo en que. En el altar. Ser Cordero y. Y Pastor. Altísimo Señor. El Señor que está alto. Eso quiere decir que está arriba. Que nos está viendo. El Elión. De ahí viene. El Señor Altísimo. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 14. Versículos 17. Pues si les llega una testiga de Jehová media terca. Les sacan estas citas y va a ponerse más brava que como llegó. ¿Vale? Si llegan bravas algunas o no llegan bravas. ¿Y ustedes bien mansitas? ¿Con A? ¿Eh? ¿O con E? ¿Bien mansitas con A? Si verdad. Si con A. Mansita. ¿Vale? Yo me pongo mansito también y a veces me quieren ver con E pero no me dejo. Melquisedec. El sacerdote Melquisedec. Se refiere a Dios como el Elión cuando bendice a Abraham. Dios bendice a Abraham. Acuérdense que le dice. Te daré una descendencia muy grande. Sal de tu tierra. Y vete a donde yo te voy a mandar. El Dios Altísimo bendice a Abraham. El Elión. Vamos al número 5. Esta es muy conocida. Elohim. Todos estos nombres para que le pongan a sus hijos. No les anden poniendo nombres tan raros como ayer en Telolopan. Bauticiados niñas que. Ay Dios guarde la hora. Que nombre es tan nefasto. Les pusieron. Pobre chamacas de veras. Yo dije. Y cuando tenga 60 años esta muchachilla. ¿Cómo le van a decir? Con ese nombre que parece. Artista de telenovela. ¿No? Y luego dice. No es que. Es que. Es que su nombre es ruso padre. Tiene un significado ruso. Ay le dije. Sí. Qué bueno. Pero tiene la penca. El nopal en la cara. La chamaca. ¿Cómo le quitan lo mexicana? Veanle nomás la carota que tiene. Vean nomás le faltan las espinas. Las criaturas. Pero le pusieron un nombre ruso. Ridículos. Pero bueno. Cada quien hace con sus hijos lo que quiera. Bueno. Por quedar bien. Quedan en vergüenza de verdad. Así que cuando tengan hijos. Búsquenle un nombre mexicano. De un santo. Normal. Y ya. Basta. ¿Sale? Porque luego el chamaco crece. Tiene 80 años o 60. Y no hallamos cómo decirle. ¿Sale? Un nombre así. Normal. Como el de ustedes. La mayoría de ustedes. Tienen nombre muy normal. Muy. De un santo. Muy bonito. Sus nombres. Aquí andan quebrándose tanto la cabeza. Bueno. Es un comercial nomás. A ver si no ven el video. Las de Telolapan. Dicen. Ay por mi niña. Lo dijo. ¿Verdad? Pero les puse. Pero ahí les dije. No crean que lo mal les dije ahorita a ustedes. Ahí el bautismo. ¿Quién les cogió el nombre a esta pobre chamaca? Le arruinaron la vida para siempre. Pobre muchacha. Y la abuela dijo. Ya ven. Yo les dije. ¿A qué le ponen esos nombres? Elohim. El significado de Elohim es el creador todopoderoso. Vamos a prender la luz por favor ahí que están cerquita a ustedes. Elohim. El creador todopoderoso. Es decir. El Dios que creó todo y que puede todo. Lo que ya les decía en las cualidades de Dios. Dios creador. Dios todopoderoso. Conoce todo. Está en todas partes. Y está en todo momento. La omnipresencia que les dije de Dios. Dios está presente en todo lugar. Y en todo momento. ¿Vale? Vamos a lo que sigue. Eso está en el libro del Génesis capítulo 1. Versículo del 1 al 3. Y en el de Euteronomio. Capítulo 10. Número 6. Olam. 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 Como Ola sin H y al final la M. Olam. O-L-A-M. Olam. Que quiere decir el Dios eterno. Dios eterno. Principio y fin. Lleva todo. A cabo. A través de todas las edades. ¿Qué me recuerda el Olam? No tengo aquí el Sirio Pascual ahorita. Pero. Pero. Ustedes compraron un Sirio. Si vinieron aquí a Semana Santa. ¿Quién de ustedes vino aquí a la Vigilia Pascual el Sábado de Gloria? Levantenme la mano. Muchos. Y los que no vinieron. Espero que hayan ido a otro lado. Donde hayan ido. Si les explicaron bien el Sirio. El Sirio tiene que tener varios signos. Entre los signos principales que tiene el Sirio. Tiene que tener una Alfa y una Omega. Una letra que parece A. Y una Omega. Que parece una herradura de caballo. ¿No? Una Omega. La primera letra del abecedario es la Alfa. Del alfabeto griego. Y la última palabra. La última letra del abecedario griego es la Omega. Alfa y Omega. Que quiere decir principio y fin. Que quiere decir Cristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan. Comienza el Evangelio de San Juan diciendo. En el principio existía la palabra. Y la palabra se hizo carne. Y ese es Cristo. Cristo es la palabra. Por eso Cristo es principio y fin de todo. Y por eso la palabra Olam. Que quiere decir el Dios eterno. El Dios que permanece. El Dios que es principio. Pero también es final de todo. Todos nacimos en Dios. Y morimos en Dios. No te le puedes escapar a Dios, mi hijo. Aunque andes haciendo lo que andes haciendo. Dios te encuentra. Y Dios te halla. Y quieras o no. Allá andas medio atorado. Pero allí está Dios. ¿Quién de ustedes se le puede esconder a Dios? Yo me acuerdo mucho de mi catequista. Que me asustaba con eso. Cuando era muy travieso. Pero Dios te está viendo. Porque no te le puedes esconder a Dios. Y decía. Pues sí. ¿Dónde me escondo? Pues no. No. No se puede. Dios está presente en todo lugar. Ese es el olim de Dios. El significado. Vamos al siguiente nombre. El. El. El Roy. El. El Roy. O Roy. El Roy. Se puede decir de las dos maneras. Porque no sabemos bien la pronunciación hebrea. El. El Roy. O el Roy. E. L. L. R. O. Y. El Dios que mueve. El Dios que mueve. Que mueve Dios. Lo mueve todo. Hay una parte a mí en la Biblia también que me gusta mucho que ninguna hoja de ningún árbol se cae. Si no es porque. Por la voluntad de Dios. Dice. Hasta tus cabellos están contados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe está en las manos de Dios. No hay nada fuera de Dios, de su alcance y no hay límites para Dios. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. En el capítulo 22 de San Mateo, versículo 18. Agar, junto al pozo que encontró en el desierto, clamó a Dios así como el Roy. ¿Por qué? Imagínense encontrar un pozo en un desierto. Es una bendición de Dios. Y por eso el Roy clama, Agar, clama a Dios de esta manera. Gracias. Porque tú conoces mis problemas y me has concedido esta agua. Vamos a lo que sigue. Esta palabra la han oído yo creo alguna vez por ahí con las hermanas separadas que dicen. El Shaddai. Shaddai. S-H-A-D-D-A-I. Shaddai. S-H-A-D-D-A-I. Latina. Shaddai quiere decir el todo suficiente. Si tienes a Dios no te falta nada. Dios es suficiente. El que tiene a Dios no añora nada. Santa Teresa de Jesús lo decía de otra manera. El que a Dios tiene, nada le falta. Nada. Cuando una persona no tiene a Dios no se llena. Yo conozco gente que tiene y quiere tener más. ¿Por qué no se llena? ¿Por qué? Porque nada puede llenar el vacío de Dios. Dios, puedes meterle billetes y puedes meterle casas y puedes meterle negocios. Pero si no tienes a Dios no te llenas. Y por eso tenemos a veces tanta personita que no se llena de robar. Porque si tuviera a Dios pues no robaría tanto, nomás poquito. Como dijo allá un presidente municipal en Nayarit, ¿verdad? Si lo conocen a ese que va a ser gobernador de Nayarit que le dijeron. Oiga, ¿y usted ha robado? Dice, pues sí he robado, pero nomás poquito. No tanto. Entonces, bueno, pues él como que ya se llenó. Pero tenemos otros que no dicen que roban poquito y sí roban muchito. ¿Vale? Dios es el todo suficiente. Si tienes a Dios nada te falta. Yo no sé si ustedes alguna vez han salido de algún retiro o de alguna hora santa bien satisfechos. Así como felices. No sé si les ha pasado alguna vez en una misa, en algún evento de la iglesia. Que salen así bien contentos y dicen. Qué feliz estoy aquí. No necesito nada ahorita. Así estoy bien. Y llego a la casa y puros pleitos, puros chismes, puros habladas, puras. Ni quiero ir, mejor me quedo aquí más un rato. Nomás llego y le veo la cara al viejo que tengo. Una me dijo así y le dije, bueno, pues. Pero pues lo tienes porque quieres. Pues ¿quién te manda a andar ahí de ofrecida? Pues ¿tú qué hiciste eso, mujer? Algunas de ustedes les fue muy bien. ¿Verdad que sí? Les tocó muy buen hombre. Pero algunas, pues bueno. Pues eso escogieron mujeres. Pues ¿qué hacemos, criaturas? Pues escójanle bien, hombre. Las que no se han casado, que están aquí, listas. Pónganse listas. No se enreden con algo que no valga la pena, por favor. Una cara bonita se va a acabar y el dinero también se termina, criaturas. Y el viejo no se te acaba hasta que lo entierras en una caja por allá. ¿Sale? ¿Listas con eso? El Shaddai, Dios es suficiente. El que tiene a Dios es el Dios de las montañas, dice el Todopoderoso. Es la fuente inagotable de la bendición. Dios no se agota. ¿Cuándo nos vamos a acabar a Dios? A ver, díganme. ¿Cuándo? Una señora, una señora, no. Un muchacho llegó y me dijo. Pues oiga, ¿cómo cuánto tiempo yo necesito así, así como para conocer bien a Dios? Para ya no venir más a la iglesia. O sea, que diga, ya lo conozco, ya no vengo. No, le dije, pues ¿qué será? Yo creo que hasta que te estés muriendo, criatura. ¿Sí? A ver, ¿cuándo se acaban a Dios ustedes? ¿Cuándo? Nunca. Yo cuando terminé el seminario, después de 12 años de estar ahí refundido, metido, formándome. Yo dije, uy, ahora sí ya sé todo. Y luego salí acá y alguna señora preguntó, me preguntó algo y dije, no, pues eso no sé. Luego le digo, espéreme tantito. Y se da uno cuenta que, aunque estudies mucho, no te acabas la fuente inagotable de Dios, que es el Shaddai. El Dios inagotable. El Dios que no se termina. El Dios que ahí está siempre, siempre, escuchándonos y viéndonos a nosotros. Vamos a lo que sigue. Eso, ¿dónde está? En el Génesis, capítulo 17. Poder de Dios manifestado en el juicio. Ahí va a ser el poder de Dios manifestado en el juicio del Shaddai. Número 9. Emanuel. La palabra Emanuel. ¿Quién de ustedes se llama Emanuel? Allá está uno. Otro. ¿Quién más se llama Emanuel? Y si les pusieron porque sabían lo que significa o nomás porque le gustó a la mamá. Media distraída. Como aquellas que bauticé ayer y antier. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y está en el libro del profeta Isaías, capítulo 7. ¿Qué hermosa palabra la de Emanuel? Emanuel quiere decir, el Mesías dice, el Hijo de Dios va a nacer de una virgen. De una mujer virgen. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. La palabra, el nombre propio de Cristo. El nombre de Cristo es Jesús. Jesús. Solo Jesús. La palabra Emanuel es una interpretación antigua de lo que va a suceder. Ese niño que van a ser de esa virgen, dice Isaías. Será llamado Emanuel. Dios con nosotros. ¿Qué está diciendo? Ese niño va a ser Dios con nosotros. Dios va a estar aquí conmigo, contigo. Un hombre como tú y como yo. No es un hombre propio como tal. Luego vamos a la que más problemas nos da. Ay, ay, ay. ¿Cuál creen que sigue? Jehová. Vamos a hablar de Jehová. Muy bien, ahí va. Mis primas, hermanas, esas señoras que luego vienen. Jehová quiere decir, yo soy. Yo soy. Si ustedes compran una Biblia de los Jehovás, pues van a ver que todas las palabras que nosotros vemos en nuestra Biblia normal, donde dice Adonai, donde dice Señor, donde dice Dios, donde dice Padre, ellos le cambiaron y le pusieron Jehová, 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 Jehová. Todos los nombres de Dios le cambian y le ponen Jehová. No hacen separación. No le ponen Adonai, ni Shaddai, ni Elohi, ni Yahvé, ni Emanuel, nada. Todo es Jehová. O sea, hicieron un cambio nominal de todo. Entonces, un distraído católico abre la Biblia de ellos y dice, no, pues sí es cierto, aquí todo es Jehová. Jehová, 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 Jehová. Y como este distraído nunca compró una Biblia católica, pues le ven la cara y lo enredan y al rato ya se hace. ¿Me entienden? Por ahí comienzan, engañándolo con un error nominal. ¿Qué pasó con la palabra Jehová? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cómo se la inventaron? Ahí les va, miren. Para empezar, Cristo nunca mencionó la palabra Jehová. Ni en el Antiguo Testamento se menciona la palabra Jehová. La palabra Jehová es una acomodación del siglo XV. O sea, que hace seiscientos años nació esa palabra. No estaba. Es una tergiversación del Hebreo Antiguo. Porque el Hebreo Antiguo no tiene vocales. Por ahí ustedes se pueden agarrar a las Jehovás y decirles, a ver, esa palabra que dices tú Jehová, en la Biblia Antigua no puede existir. Porque si la Biblia se escribió en Hebreo, y tú sabes que el Hebreo no tiene vocales. La señora, ¿qué va a saber? ¿Sí o no? Se va a quedar así de, ah, sí, ¿quién le enseñó eso? Pues yo estudié, díganle. Yo soy licenciada en Sagrada Escritura. Criatura, estoy preparándome todos los días. Entonces, miren, para entender esto no se ocupa tanta inteligencia. ¿Saben qué se ocupa? Abrir la cabeza y entender un poco ahorita lo que les voy a decir. Pónganme mucha atención, aunque a lo mejor ya están cansados. La palabra Jehová es una tergiversación, es decir, es una manipulación de la palabra Yahvé. ¿Qué pasó con Yahvé? La palabra original de Dios, o sea, si ustedes me dicen, Padre, entonces, si yo le quiero preguntar, ¿cuál es el nombre propio, que más le gusta que le digamos a Dios? O el que le deberemos, ¿con cuál nombre le debemos llamar a Dios? La palabra número uno, o la que más aparece en la Biblia, es la palabra Yahvé. El tetragrama que les dije ahorita. La Y-H-Y-H, Yahvé, ese es el nombre principal de Dios. Es el nombre primero de Dios. Y es el único que cumple con todo lo que estamos hablando ahorita. Si ustedes me dicen, como resumen, ¿cuál es el nombre primero de Dios? ¿Cuál es el nombre auténtico de Dios? La palabra correcta sería Yahvé. ¿Pero qué pasó? Por allí hubo un alemán muy inteligente. Ya ven, los alemanes son muy inteligentes. Se encontró con la palabra Yahvé. Y dijo, bueno, pues Yahvé. ¿Yahvé quién es? ¿Yahvé? ¿Cómo le podemos decir en español? Bueno, no en español, en alemán. Él dijo, ¿cómo le podemos combinar? Para que la gente entienda más fácil la palabra Yahvé. Y entienda más bien la interpretación de esto. Bueno, pues hizo lo siguiente, fíjense nomás. Agarró la palabra, agarró la palabra Adonai. ¿Sí se acuerdan que el primer nombre que les dije es Adonai? Adonai. Y le sacó las vocales. ¿Y cuál otra? Y otra A. Adonai. Y juntó Adonai y juntó Yahvé. Y le quiso poner a Yahvé, le quitó la pronunciación de Y y le puso la palabra, la pronunciación como J, pero no es J, de verdad. Ahora, Jehová debería de ser con Y, no con J. O sea, que hizo una revoltura. Hizo una, 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 le quitó vocales y le puso vocales al hebreo. O sea, revolvió el arroz con la sopa. Y ya no se supo si era arroz o era sopa. Pero sabía muy bueno, ¿no? Y es lo que se come la gente ahorita, el arroz con la sopa. Órale, ya no sabes si es arroz o es sopa, pero te lo estás comiendo. Así pasa con la palabra Jehová. La palabra Jehová viene de Yahvé. Le puso una E, G, una O, O, Ba, A. Jehová, Yahvé. Pero le cambió la J por la Y. Es decir, nomás le intercaló las letras vocales a las consonantes. Esto es un error gramatical terrible. ¿Por qué? Porque la lengua se tiene que respetar en su originalidad. Y si el hebreo no tiene vocales, pues no tiene por qué ponerle vocales. Solo son consonantes. Por lo tanto, la palabra Jehová es una copia muy barata de la palabra Yahvé. Si a ustedes les dicen, señora, discúlpenme, pero la palabra Jehová no es el nombre propio de Dios primero. Aunque sí se le puede llamar. También ustedes le pueden llamar Jehová a Dios. No hay ningún problema. No pasa nada. Porque entienden muy bien en lo que creen. Pero la palabra correcta de llamarle a Dios es Yahvé. El otro día, bueno, cuando don Alejo vino una vez aquí a misa, me acuerdo que en su mitra. La mitra es eso que traen los obispos aquí. Eso se llama mitra. ¿No? Como un gorrito. Que solamente se pone el obispo. Y traía unas palabras así en hebreo. ¿Qué quiere decir Yahvé? La gente veía eso, pero ni sabe. Ay, sabe qué adornito le habrán puesto ahí. Es hebreo. Y es Yahvé. Es Yahvé. Es el nombre completo, el nombre propio de Dios. Así que, la palabra Jehová es una tergiversación de la palabra Yahvé. Acomodada con Adonai y con Shaddai. También. ¿Vale? O sea, este alemán dijo, no, pues vamos a juntar a Adonai y Shaddai y Yahvé. Y a ver qué revoltura sale. Y le puso la J, la A, la A, la A, la A. Jehová. Muy bien. Jehová se va a llamar Dios. Y se buscó algunas por ahí medias atarantaditas y le creyeron. Y ahora, pues, tenemos toda esa colección de gente que dice, testigos de Jehová. ¿No? Salón del reino. ¿De los qué? No, esos son. El salón del reino es el de los testigos de Jehová. Y el otro es el de los mormones. Los santos de los últimos días, ¿no? Esos son otros. Esos respetan la palabra Yahvé. Esos no se meten con Jehová. El problema está con Jehová. Ahora, en el Antiguo Testamento, también se utilizó la palabra Yahvé o Jehová como para darle un nombre a otros nombres menores de Dios. Hay otros nombres más pequeñitos. ¿Dónde aparece la palabra Jehová completamente en el Antiguo Testamento? En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Por ejemplo, si ustedes van a una Biblia protestante y buscan la cita que leía ahorita al principio del Éxodo, capítulo 3, donde dice, yo soy el que soy, va a aparecer, yo soy Jehová tu Dios. Y eso es una, eso es una, eso es una tergiversación de la traducción original de la Biblia. Acuérdense que Jehová en sí quiere decir, yo soy. Eso quiere decir Jehová. Si ustedes me preguntan, Jehová, ¿qué es? Yo soy. Pero es una, es una tergiversación, es un error gramatical contra el hebreo, contra el idioma hebreo. Miren, los hebreos se burlan de nosotros los católicos por todo lo que hemos hecho con la palabra de Dios. Pero con los testigos de Jehová les da coraje. Dicen, estos, estos no tienen nada de respeto contra el hebreo. No saben ni lo que es el idioma hebreo. Una persona cuando traduce algo debe de respetar el idioma como tal. Y se debe de traducir de la manera como se escribe el idioma hebreo. Entonces, ponerle vocales al hebreo es echarlo a perder completamente. Ustedes cómprense una Biblia de los testigos de Jehová. Y búsquense el capítulo número 3 del Éxodo. Donde a Moisés le dice, ¿qué nombre le voy a decir a mis paisanos que tú me mandas? Y le dice, diles que yo soy Jehová, tu Dios. Y así no dice la Biblia. La Biblia dice, yo soy el que soy. Padre, a esta pregunta me la hacen mucho y se las voy a responder ahorita. ¿Cuál es la traducción más cercana a la original? ¿Cuál Biblia me recomienda usted? Porque yo tengo la latinoamericana. Yo tengo la de América. Yo tengo la de la misionera. ¿Cuál Biblia, Padre? Es la que más se acerca a la traducción original de los libros que escribieron. Esta. La Biblia de Jerusalén. Todos los seminaristas y los que somos sacerdotes, cuando estamos estudiando en el seminario, tenemos que comprar esta Biblia. Yo me acuerdo que cuando entré al seminario, me dijeron, tiene que traer una Biblia y un lápiz y unas libretas y unos cuadernos. Y yo, bien sencillito, pues yo era de un pueblito, ¿verdad? No se me ha quitado lo sencillo, pero era más sencillo. Era bien sencillito yo. Yo llegué al seminario pensando que no íbamos a estudiar nada. Yo dije, uy, ahí me la voy a pasar muy bien, puro rezar, bien a gusto. No voy a trabajar, no voy a estudiar, no nada, bien a gusto. Y llego y sopa, es que mañana empiezan las clases. Dije, no, pues yo nomás traje un cuaderno en mi Biblia. Pues que no leíste bien, pues ahí decía que Biblia y cuaderno. Entonces, pues traje un cuaderno. No, pero mañana empiezan las clases. Yo pensé que no íbamos a estudiar nada, fíjense nomás. Que no vamos a ir a rezar. Entonces, yo llegué con mi Biblia latinoamericana. Y me dijeron, no, esa Biblia no. Esa Biblia es para que la gente estudie allá en sus colonias. Esa Biblia es para que la gente lea la Biblia y la entienda muy fácil. Pero tú, mi hijo, no la vas a leer. Tú la vas a estudiar. Y tienes que tener la Biblia más cercana al original. Traducida al español, pero directa del hebreo. Así que vas a comprar la Biblia de Jerusalén. Y tuve que comprarla. Para los estudios teológicos la tuve que comprar. Esta es la Biblia, traducida por alemanes también. Y por otras personas muy, muy sabias. Que es la más cercana traducción al original. ¿Sale? Entonces, cuando tengan dinerito, no cuesta cara. Cuesta igual que cualquier Biblia casi. Ya ha bajado mucho esta Biblia. Que es preciosa la Biblia de Jerusalén. Es la más cercana al original. Vamos a lo que sigue. Los siguientes nombres de Dios, que ya son más sencillos. Dios dice, Jehová Jiren, Jiren, el Señor proveerá. No sé si se acuerdan ustedes cuando Abraham le pidió a Dios que sacrificara a quién. A su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Fíjense. O sea, por eso Abraham es el padre de la fe. Dios no le había dado hijos. Le dio un hijo con la sirvienta. Y no tener hijos en el Antiguo Testamento era una maldición de Dios. Así se veía. ¿Qué hiciste para que Dios no te dé hijos? Abraham le suplicó a Dios que tuviera un hijo con Sara, su esposa, Sarai. Y Dios le concede un hijo que se llama Isaac. Y cuando Isaac tenía no más de 10 años, Dios le dice, toma a tu hijo y sacrificamelo. Lo probó. Le dijo, mátalo, sacrificamelo a mí. Y Abraham no dudó, lo tomó. Y se lo llevó al cerro. Y cuando iba caminando, Isaac le dice, oye papá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a sacrificar a Dios. Y a mí me da mucha ternura cuando Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el chivito? Y aquí es donde aparece esta palabra. Donde le dice a Abraham, Dios proveerá. Giré. Dios provee. Dios da. Dios sirve. Dios nos va a dar algo. Cuando está a punto de matar a su hijo con un cuchillo, un ángel le detiene la mano a Abraham. Y le dice, no Abraham, he probado tu fe y me has demostrado que tienes una fe total a mí. Y en ese momento aparece un chivito atorado en unas hierbas y a él lo sacrifica. Es un pasaje hermoso de la Biblia, un pasaje precioso. El sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, a Dios. Ahí viene la palabra, Dios proveerá. ¿Alguna vez se han quedado sin comer ustedes por ahí en la calle? ¿Quién de ustedes no ha comido algún día? ¿Todo el día que no han comido porque no tienen dinero? ¿O porque andan donde no hay que comer? Donde sea encontramos, pero encontramos. Y si no tenemos que comer, tenemos dinero para comprarlo. Eso es el Dios proveerá. Dios provee y Dios no nos deja. Dios no nos abandona. De ahí viene la palabra y el significado. ¿Qué está? ¿En qué lugar está? Está en el... Ay, se no lo anoté en la cita. Pero es muy conocida. No se preocupe. Luego dice Nisi. O Nisi. Nisi. Con doble S. Nisi. Dios es mi bandera contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, contra el pecado. Dios me protege. Nisi. Dios es mi escudo. Dios me fortalece. Dios me cuida. Así como ustedes dicen, Dios por delante. Dios me protege. Dios me cuide. Nisi. En hebreo. Rafa. El Señor sana. ¿Qué quiere decir Rafael? Acuérdense del arcángel Rafael. Rafa. Medicina. De Dios. De Dios. El Rafa. Que nosotros hemos traducido como Rafael. Pero la palabra es el Rafa. Primero el. Rafa. Ahora es Rafael. Pero la palabra correcta de Dios es. Medicina de Dios. Dios nos sana. Nos cura. Nos alivia. Otra palabra. Roí. Roí. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Acuérdense ese salmo precioso. ¿No? El salmo. El salmo. ¿Qué número de salmo es ese? ¿Eh? El 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En Verdes Praderas me hace reposar. Y hacia Fuente Tranquilas me conduce. Ese salmo que les encanta a todos ustedes. El Señor es mi pastor. El otro día fui con una católica distraída a un negocio. A comer. Y luego vi que tenía a la Virgen de Guadalupe ahí. Con una vela. Dije. Ah, qué bonito tiene ahí a la Virgen de Guadalupe. Y luego del otro lado de la Virgen de Guadalupe. Tenía. Como un calendario. Donde decía. Jehová es mi pastor. Y dije. Está distraída. Le dije. Oye. Ya leíste eso que tienes ahí. Uy. Está hermoso. Padre. Ya lo leyó. Allá echando tortilla a la señora. Y dije. Sí. Sí. Está hermoso. Pero esa palabra que está ahí. Es una distorsión de la palabra de Dios. Poco. Pate uno donde diga. El Señor es mi pastor. O Yahvé es mi pastor. Ay. De veras. ¿Verdad, padre? Pues sí. De veras. Sí. Me sorprende, criatura. Tan devota de la Virgen. Y tan atarantada. Bueno. Shabot. 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 Es el Señor de los ejércitos. Cuando ustedes leen el libro. De los libros históricos. Como por ejemplo. Las crónicas. Que aparecen en el Antiguo Testamento. Que son puras peleas. Que se pelean los samaritanos. Y los celoítas. Y los samaritanos. Y los jebuceos. Y todo eso es contra los israelitas. Luego dicen. El Señor de los ejércitos. Ah. Pues ahí está. Shabot. 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 Es la palabra correcta. Otra palabra. Shalom. Esa palabra la he visto en algunas. En algunas locales. Que rentan los hermanos separados. ¿Sí o no? El templo Shalom. No es templo. Es un local que rentaron. Un templo tiene que estar consagrado. Mi hija. Y yo no veo ningún altar. Ni ninguna virgen. Ni ninguna nada. Rentan por ahí un local. Y le ponen. Templo Shalom. Templo Adonai. Templo Horeb. Templo Sinaí. Templo. ¿Sabe qué? Digo. Pues ¿cuál templo? ¿Dónde veo? Las torres. ¿Dónde está el altar consagrado? Eso no es un templo. Hay que distinguir muy bien lo que es un local. Lo que es una casa que se renta. Que antes no era templo. Ustedes y yo los católicos. No sé si alguna vez les ha tocado ver. Cómo se inicia una iglesia desde el principio. Cómo se inicia. Se bendice la primera piedra. Y se va haciendo poco a poquito. Con mucho sacrificio. En un lugar sagrado. No se renta un local para hacer una iglesia. Se consagra desde el origen de ese lugar. Cuando yo llegué aquí. Lo primero que hicimos fue bendecir el terreno. Y este terreno siempre se ha utilizado. Para cosas. Para gloria de Dios. No está rentado. Está regalado. Y un templo se pone desde abajo. Desde la primera piedra. Se bendice y se consagra un terreno. ¿Cuál templo Adonai? ¿Cuál templo Sinaí? ¿Cuál? Eso no. Mañana ya no le rentan. Y se acabó el templo. Y le tapan. Y ahora. Cantina los cuates. Vénganse aquí a emborrachar malvados. ¿Cuál templo? Criaturas. Hay que distinguir. Tengan criterio. Para saber lo que es un templo. Y lo que es un local. Para rentar. ¿Vale? Bueno. Pero hay gente distraída. Que no entiende esto. Shalom. Quiere decir paz. El Dios de la paz. El Dios que me da tranquilidad. Eso quiere decir shalom. Shammah. El Señor está presente. Es mi compañera. Mi compañero. No está en un solo lugar. A ver. Shammah. Es el Dios que me acompaña. Es el Dios que va conmigo. ¿Dónde está eso? No sé si ustedes ya leyeron el libro de Tobías. ¿Ya lo leyeron? El libro de Tobías. Cuando Tobí. Va a pedir. Perdón. Tobías. Va a pedir la mano de una mujer. Que ya había dejado a siete. Ya se le habían muerto siete esposos. ¿Sí se acuerdan? Imagínense. Ya no se quería casar nadie con esa. Decía. No. 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 Siete maridos se le habían muerto. Y entonces Rafael lo acompaña en el camino. A buscar a una mujer. A Tobías. Y Tobías llega y dice. La primera que llegue al pozo. Y me ofrezca agua para tomar. Con esa me voy a casar. Y llega esta mujer. La que había. Se le habían muerto siete maridos. Y ahí va este loco a pedir la mano. Ahí va. Dice. Oiga. Pues yo vengo a pedir la mano. De su esposa. ¿Cómo se llamaba? Otra Sara. Hay muchas Saras en la Biblia. Es otra Sara. Vengo a pedir la mano de Sara. Y luego el papá. Pues yo creo que se rió. Y le dijo. Oye. Ya sabes que ya se le murieron siete esposos. Antes que tú. Y le dice. Sí. Pero el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Me fortalece. Y me guía en mi camino. Aquí está. Shama. El nombre de Dios. Que acompaña a alguien en una misión. No vamos solos. Si tú quieres ir solo. Tú sabrás. Pero puedes ir de la mano de Dios. Y Dios te acompaña. Shama. ¿Vale? Muy bien. Vamos a lo que sigue. Pobre Tobías. ¿Cómo le habrá ido? Sidkenu. Sidkenu. T-S-I-D-K-E-N-U. El Señor es justicia. El Señor me hará justicia. Es decir. Cuando el hombre es impotente. Para poderse hacer justicia. Se lo deja a Dios. Y dice. Pero hay un Dios. Que te está viendo malvado. Y algún día vas a pagar. Todo lo que estás haciendo. Esta es la palabra. Sidkenu. Dios es justicia. Son nombres muy extraños para ustedes. Pero los van a ir descubriendo. Conforme vayan leyendo la Biblia. ¿Sale? Vamos a lo que sigue. La palabra. Ja. J-A-H. Ja. Ja. J-A-H. Ja. ¿Qué quiere decir? Yo soy el autoexistente. Es una abreviatura de Yahvé. Para no decirle a Dios Yahvé. Porque era una falta de respeto. Decirle a Dios Yahvé. Directamente. Para los judíos. Le decían. Ja. Para que no se oyera una falta de respeto. Es una abreviación. De la palabra Yahvé. El Dios autoexistente. El Dios que está ahí. Que nunca cambia. Sus promesas se van a cumplir para mí. ¿Sale? Esa es la palabra abreviada de Yahvé. La palabra más completa para hablarle a Dios. Es Yahvé. Me gustaría mucho que en su casa. Cuando salgan por ahí a algún viaje o algún lugar. Encarguen un cuadro. Y lo pongan en la puerta de su casa. Donde diga. Yahvé. El Señor Altísimo. El Señor Todopoderoso. Hace un tiempo fui a una casa. También por aquí a bendecirla. Y a mí me sorprendió. Que tenía un cuadro. Una señora a la entrada. Con la palabra Yahvé. Y le dije. Oiga y eso. Dice. Ah pues es el nombre de Dios. Y esta casa está bendecida por el nombre de Dios. Yahvé. Si pueden hacer eso ustedes un día. Cómprense un cuadro. Con esas letras. Y póngalas en su casa. La palabra Jehová. No es mala. ¿Sale? No es mala. Pero es una mala adaptación. Del nombre de Dios. Es una adaptación. Mal hecha. Del nombre de Dios. Aunque también se le puede decir a Dios. Jehová. ¿Correcto? Bueno. Vamos al siguiente. Bueno. Quiero despedirme del programa que estamos grabando. El Café Católico. Les damos muchas gracias por habernos atendido y escuchado en este tema. Esperemos que les haya servido. Les guste. Para su crecimiento. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.